Diputada Presidenta, únicamente para volver a dejar el precedente de que no es una, como dice la diputada Akira, no es un tema de partidos, pero sin embargo llaman a que se unan a Acción Nacional. Nada más les comento, en este Congreso y por Morena, desde el 31 de agosto del 2020, se metió a la iniciativa mucho antes de que por aquí le pasara Acción Nacional a nivel nacional. Tal pareciera que de aquí se lo mandaron allá a México como una idea brillante para el beneficio de los trabajadores de México. Morena lo hizo primero y aquí está el precedente.